Ay amor, canción de Joan Sebastián, cantas tipo Ay amor, si te hubiera cuidado como se cuida el amor No estaría llorando, no estaría agonizando No sería el ganador Quédame, me gané tu desprecio y la culpa de tu dolor Ojalá ya no llores y ojalá te enamores Pronto, pronto amor Tú mereces la gloria, yo te di un infierno Hoy se mierte la historia, estoy de amor enfermo Tú me trajiste el sol, ya me quedé en tinieblas Sé que culpable soy de que ya nunca vuelvas Ay, ay amor Ay, ay amor Ay amor Sé que todo se paga y sé que soy tu gran teudor Hoy me encuentro llorando Mis errores pagando Ay amor Ay amor Tú mereces la gloria, yo te di un infierno Hoy se invierno Hoy se invierte la historia, estoy de amor enfermo Tú me trajiste el sol, ya me quedé en tinieblas Sé que culpable soy de que ya nunca vuelvas Ay, ay amor Ay, ay amor Ay, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor